El 80% de las escuelas en Michoacán se encuentran en un estado deplorable. No es posible que los maestros impartan clases de forma digna, por tal motivo se destinarán 1.800 millones de pesos para la infraestructura. Hemos firmado un convenio para que en las siguientes semanas, porque empieza la aplicación de los recursos a partir del 3 de noviembre, como si no, un convenio que equivale por un monto de 1.800 millones de pesos. El mandatario añadió que este logro se pactó con las autoridades federales y señaló que ya hay fecha límite para aplicar la evaluación a los docentes del Estado y será obligatoria tal y como la marca la ley. A partir de la primera semana de noviembre, ahorita preciso la fecha, pero el plazo se vence los últimos de octubre para la primera evaluación de las maestras y los maestros. En su mensaje, Aureoles Conejo manifestó que no se permitirán más bloqueos carreteros por normalistas y se detendrán estas prácticas por atentar a los derechos de los demás ciudadanos. Para Cuasar TV, César Hernández.